No te atrevas ni a entrar Se le fue en llorar, lastimaste su corazón Es mejor que no vuelvas jamás El pasado ella ya lo enteró Es mejor que no vuelvas jamás No tiene tu amor porque la has herido Es mejor que no vuelvas jamás A tu plazo ella no volverá Es mejor que no vuelvas jamás No quiere saber más de ti mi amigo Pero ves que quien la ama soy yo Ella me contó lo mucho que te amó Y te sentó lo más bello de la flor Abra más la voz Ella duerme aún Pero se lo lleno durmió Se le fue en llorar, lastimaste su corazón Es mejor que no vuelvas jamás El pasado ella ya lo enteró Es mejor que no vuelvas jamás No tiene tu amor porque la has herido Es mejor que no vuelvas jamás A tu plazo ya no volverá A tu plazo ya no volverá Es mejor que no vuelvas jamás No tiene tu amor porque la has herido Es mejor que no vuelvas jamás Es mejor que no vuelvas jamás Es mejor que no vuelvas jamás A tu plazo ya no volverá Es mejor que no vuelvas jamás No quieres saber más de ti, mi amigo Que no ves que quien la ama soy yo